Laura sorprendía a todos sus compañeros de la casa de Gran Hermano tras haber tomado la decisión de dejar la casa de Guadalix de la Sierra. La ya ex concursante se encontraba en el plató junto a Jorge Javier Vázquez y habló alto y claro de todo lo que había vivido junto a sus compañeros, principalmente en las pruebas. El presentador le hizo saber que la gente piensa que no ha sabido superar los resquemores que tenía por sus compañeros y ella afirmó que no le había dado tiempo. Jorge Javier Vázquez insistía en que, si la gente de la casa le ha pedido perdón, ella tendría que haber sacado fuerzas para decir borrón y cuenta nueva, algo con lo que Laura no estaba demasiado de acuerdo. Yo no digo que no perdone, la gente con la que he hablado a mi vuelta la he perdonado de corazón, yo lo que creo es que cuando decimos una palabra si te he hecho daño perdona, no, ahora sé consecuente tú también con tus palabras, explicaba Laura. Entonces tú ya entraste derrotada a la casa, afirmaba Jorge Javier Vázquez. La estocada final que no le hará ninguna gracia a su amiga Miriam fue, Miriam también ha ido encendiendo mechitas por detrás como Dani. La concursante tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeros y optó por empezar con Yan Yan y seguir por Mina. Finalmente llegó a Miriam y le dijo que la quería mucho, pero que tenían que hablar fuera. La concursante que sigue dentro de la casa, tan solo le preguntó si estaba bien, algo que no pasó inadvertido para Jorge Javier Vázquez que no dudó en mostrarle su desacuerdo con lo que había dicho y por haber dejado a Miriam para el final.